El arte es una forma sublime de la creación humana que enseña una manera de sentir, mirar, palpar, soñar, danzar, crear formas, colores, de apropiarnos de la naturaleza para soñar y devolverle nuevas expresiones que embellezcan al entorno del ser humano destinado a un mejor vivir en una sociedad justa, de paz y armonía. El Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, César Rengifo, surge de la necesidad de brindarles a nuestra infancia y juventud diferentes herramientas creativas que incluyan los títeres, el teatro, la música, la danza y la literatura Bueno, buenas tardes a todos, en Venezuela entera, estamos en cadena nacional de radio y televisión porque toda Venezuela debe saber, saludamos a todos nuestros compatriotas que están en sus casas, que aún están en sus trabajos, a los que andan en el carrito por puesto, en el taxi, en su carro, saludamos a los músicos, a las músicas, con una sonrisa, con un abrazo, a los actores y actrices presentes aquí, de varias generaciones, los saludamos a todos y llamé a una cadena nacional de radio y televisión porque Venezuela debe saber que hoy se está iniciando un movimiento que va a ser historia y que va a contribuir grandemente en la consecución de un país de paz un país de paz va a ser el país que asuma la cultura de la vida, los valores de la vida, del amor a la vida, del respeto como valores fundamentales y eso solo los podemos nosotros sembrar en las niñas y en los niños de Venezuela en la juventud que se levanta en Venezuela, los nuevos valores del respeto a la vida, de la solidaridad, de la igualdad, del amor entre hermanos del amor entre hermanas, de dejar el egoísmo, la mezquindad, hay que dejar la mezquindad y el egoísmo y el odio hay que dejarlo entre nosotros, atrás y promover estos niños, los valores del amor, de tener una sonrisa de poder estrechar la mano y el mejor vehículo es la cultura, la cultura por eso hace seis semanas yo lancé la idea en el esfuerzo del movimiento por la paz movimiento por la paz y la vida que constituyéramos un gran movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo y fue muy acertada la idea realmente porque César Rengifo recoge lo que es la gran dramaturgia venezolana que supo entender la historia hoy estuvimos en la limonera Baruta Estado Miranda y nos presentaron la primera obra del movimiento infantil y juvenil se llama La Tarea escrita y dirigida por Armando Carías pido un aplauso a Armando Carías gran dramaturgo venezolano de 30, 40 años que bueno, con las obras de Armando Carías crecimos muchos de nosotros viendo sus obras siempre inyectando en nosotros conciencia conciencia, despertar así que hoy se inició con buen pie allá en Baruta, Estado Miranda el movimiento infantil y juvenil César Rengifo una obra extraordinaria la vamos a pasar ahora a las 11 de la noche para los adultos y adultas para mujeres y hombres los niños van a estar durmiendo a esa hora para que ustedes vean si se la perdieron hoy a las 11 de la noche por venezolana de televisión vamos a reponer la obra La Tarea que fue la primera obra que se presenta con nuestros niños y niñas bueno solamente yo quería dar este saludo y que Venezuela sepa toda Venezuela sepa que hoy 16 de septiembre día en que se inició el año escolar 2013-2014 día en que entregamos 35 millones de libros para que nuestros niños se formen hoy además ha nacido el movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo invito a los padres a las madres a los niños a las niñas a los jóvenes en las escuelas en los liceos los invito a todos aquí estamos miren invito a los actores oídos invito a los actores a las actrices de este país invito a la juventud miren la juventud que tenemos aquí ahí está con su constitución en la mano hoy empezamos la distribución de 5 millones de constitución así que en la casa de todos ustedes van a llegar los niños con un regalo van a llegar los niños con el mejor regalo que pueden llegar una constitución para que desde chicos aprendan a reconocer sus derechos sus deberes aprendan a respetar y a vivir la democracia aprendan a respetar y a convivir con el vecino con el amigo con el compañero aprendamos a respetarnos a convivir es una oportunidad maravillosa que nos da la vida y en medio de esa oportunidad maravillosa hoy nace este movimiento así que yo convoco a los actrices a los actores a los guionistas tramoyistas directores directoras cantantes cantores escritores a todo aquel que ame a Venezuela y quiera contribuir con este movimiento de teatro nuestra mano está extendida bienvenidos y bienvenidas a este poderoso movimiento de teatro muchas gracias que suba el telón adelante vamos